Seguimos con el proyecto de nuestro partido, ahorita venimos a acompañar al registro del candidato de la presidencia municipal por la coalición. Ya tenemos nuestros candidatos, los candidatos propios internos del partido ya están. En todos los municipios vamos en la coalición. Nuestros candidatos a diputados, candidatos como ya los tenemos, estamos esperando ya nada más que los términos, los tiempos que marcan la ley electoral para iniciar las campañas. Estamos preparados. Las declaraciones vertidas, estamos trabajando en todos los municipios. El hecho de que se vaya una persona de un municipio, no quiere decir que se vaya la militancia, ellos andan comprando, invitando a una persona en general, en particular de cada municipio. El hecho de que una persona de Canatlán, por decir, se vaya, no quiere decir que se va la militancia o que todos los van a seguir, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando con la estructura que tenemos debidamente organizada y formada. Para empezar, organizaciones, son dos organizaciones, las dos son de Cervando, son las dos organizaciones que tenemos, las que sabemos que son las de él, se vuelve, se van a las organizaciones, pero para empezar no hay 25 sectores de 25 organizaciones, no es cierto eso. La estructura del partido se compone de los comités municipales, algunas organizaciones adherentes al partido, las cuales pues nada más entrarían, están las dos de Cervando Marrú.